Vamos a hacer enlace por la vía telefónica con el senador de la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, que ha sido noticia de ayer hacia acá y antes de ayer con respecto a la escogencia de los miembros del Senado para representar quienes van a escoger los jueces de las altas cortes en la República Dominicana. Buenos días, señor Paliza. Buenos días, distinguidos amigos y a todo el pueblo dominicano que a través de ustedes se informa cada mañana. Es un grato placer compartir con ambos en la mañana de hoy. Gracias, Paliza. Bueno, estuvimos comentando y es la pregunta para ti. ¿Cuál es tu percepción sobre ese rejuego de enviar a comisión y estudio la propuesta para que tú formes parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno, a través de su vocero, el senador Santiago Zorrilla, presentó al Pleno del Senado la carta donde las autoridades de mi partido me presentaban como propuesta de la segunda mayoría representada en el Senado de la República para formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura y solicitó que en el orden del día de ayer fuera colocado en la agenda para su conocimiento y aprobación. Entendíamos o entendemos que era un tema que en virtud de las realidades y los elementos que están a la vista de todos no era algo que necesariamente necesitaba una discusión más profunda o muy profunda, ¿verdad? Porque creo que no le queda de nadie duda de que el Partido Revolucionario Moderno es la segunda mayoría del país. Sin embargo, ante esa propuesta, diferentes senadores del oficialismo tomaron en sus respectivas ponencias posiciones en torno al tema e indicaron que preferían enviarlo a comisión porque entendían que podían existir otros senadores y otras formas de generar segunda mayoría del Senado de la República y por tanto que quizás el Partido Revolucionario Moderno no representaba en sí la segunda fuerza política del país representada en el Senado de la República. Eso nos hizo, nos obligó, quizás no era delicado, pero me vi precisado hacerlo, a tomar una participación en el Senado de la República en torno al tema, explicar cómo había surgido la idea del Consejo Nacional de la Magistratura, cuál era el espíritu detrás de ese órgano y cómo el legislador en la Constitución del 2010 intentó perfeccionarlo cambiando la redacción aquella de que se debía elegir en el Senado de la Cámara de Diputados un senador y un diputado de un partido diferente al del presidente del Senado por la redacción de que se debería elegir un senador y un diputado de la segunda mayoría representada en el Senado, cosa esta que no permitiría rejuegos, sino que estaría más claramente delimitado que cómo se elegiría ese segundo senador o ese segundo diputado. Ok, José Ignacio, José Ignacio, lo que aparentó pudo ser manejado desde el punto de vista de los reglamentos del Senado, por ejemplo, como si se comparara con la sustitución de un funcionario legislativo, que el partido presenta una terna, la formalidad obliga al protocolo a hacer algunos pasos y se concluye con eso. ¿Por qué mandarlo a una comisión? ¿Quiénes forman parte de esa comisión que van a decidir sobre un aspecto interpretativo de los reglamentos? No, quien ha sido apoderado fue la Comisión de Justicia del Senado de la República, dirigida por el propio senador Aristides Victoria, quien fue quizás la persona que tomó la defensa más de la posición oficialista, y donde nosotros, la oposición, tiene un representante que es el senador Santiago Sorripia, pero en su conformación casi absoluta, eso es una comisión compuesta por miembros, como todas, ¿verdad? del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en todo esto es muy fácil determinar. ¿Quién determina quién es la segunda mayoría? No debe ser la comisión. La segunda mayoría la determinaron las urnas, y el Partido Revolucionario Moderno tuvo más de un millón de votos. ¿Podemos sumar las votaciones de todos los otros partidos representados en el Senado de la República? Claro, excluyendo al Partido de la Liberación Dominicana, y todos juntos, multiplicados por dos, no llegan o no obtienen los votos que obtuvo por sí solo el Partido Revolucionario Moderno. Pero hay un dato más curioso, y es que, y lo presentamos ayer en sesión, porque yo solicité copia certificada del ACA del 16 de agosto, del primero de las sesiones, donde tanto el senador Félix Vázquez, el senador Pedro Alegría, y el senador Josécito Marcín Frapier, se presentaron a sí mismos como voceros de tres bloques diferentes, siendo ellos los únicos senadores que representaban cada uno de sus bloques. Y es un acta que reposa en los archivos del Senado de la República, y que yo, como cualquier otro ciudadano, pedí una certificación para que se pudiera comprobar con más simpleza, si algunos olvidaban, que ellos mismos habían expresado a qué partidos pertenecían, y que eran voceros por sí solos de tres bloques independientes. Paliza, una cuestión clara. A nadie que tenga dos dedos de frente le va a caber en el cerebro que ninguna de esas personas representan una segunda mayoría, y el artículo de la Constitución es claro en ese sentido. ¿A qué tú crees que obedece que se trate de obstaculizar que tú seas la persona que forme parte de ese consejo? No, no creo que la oposición sea José Paliza per se, sino que es una... Quizás se nota, ¿verdad?, la intención de limitar a que la oposición dominicana, como constitucionalmente, democráticamente ha obtenido, pueda tener dos de ocho representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay que recordar que el Consejo tiene ocho miembros, y que en tal virtud la oposición dominicana ha ganado la oportunidad de tener allí dos miembros, un diputado y un senador. Sin embargo, por la propia intervención del presidente del Senado, sugiriendo la idea de que fuera enviado a comisión, nosotros tampoco hicimos al final la resistencia del lugar, porque aun cuando era un tema muy sencillo, muy simple, si se quería profundizar aún más, y se pensaba que era prudente enviar un tema importante como esta comisión, tampoco nosotros íbamos a detener el juicio, ¿verdad?, de llamar a la formalidad y llamar a las formas administrativas más oportunas, tampoco lo hicimos. Pero no hay dudas de que la intención es... Parecería que la intención de algunos, porque tampoco puedo decir que de todos, sería impedir que la oposición tuviera un segundo miembro. No digo de todos, porque ayer mismo conocí, por ejemplo, la posición pública que hizo a través de su cuenta de Twitter el senador Julio César Valentín de Santiago, distanciándose de la solicitud que habían hecho sus colegas senadores. Pero parecería también que está ya tendida la alfombra que conduce muy cerca de ustedes, que es al Tribunal Constitucional, la elevación de una acción de inconstitucionalidad a una decisión del Senado, ¿está dentro de las posibilidades para reclamar ese derecho que le dan las leyes? No, no quisiera que este tema llegara a ese punto, porque no creo que debería. Es un tema muy simple, interpretaciones muy simples, y el propio presidente del Senado ayer dio garantías frente al país, frente a nosotros, en una forma que pareció, a mi entender, muy honesta, de que en la intención del Partido de la Liberación Dominicana no existía esa intención de escamotear, en sus propias palabras, el derecho que podía tener el partido de oposición. Y por tanto, quiero elevar buenos votos para la reflexión que harán y que tendrá que llevar necesariamente a comprender y entender que el Partido Revolucionario Moderno es la segunda mayoría en el Senado. Yo pienso, y creo oportuno, invitarlos a que en esa reflexión de hasta dos semanas que dio la Comisión, pues puedan entender que esto no es contra el PRM, sino que es algo por la propia salud de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada temprano para hablar y aclarar los conceptos y las piezas que están involucradas en esa decisión del Senado de la República. Muy buenos días, señor Paliza. Muchas gracias a ustedes.